Hola chicos de youtube, tenemos un nuevo video aquí de Ricardo Youtube de Game Vamos a jugar nuevamente T-Hop con otra nueva música y vamos a tocar la canción de Happy A ver, vamos a encontrar Happy, Happy Bueno, acá tengo muchas músicas que esto los voy a tocar muy pronto Así que espero que lo que yo sé Ay, 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 ya lo vi Aquí está Ok, espero que lo que guste esta canción Ya que, bueno, es una canción clásica que siempre la han escuchado en el 107.7 Así que empecemos ahora Ay, se los creo que no pierda Chau! Happy ¡Gracias! 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 ¡Eso! Terminamos Ok. Vamos a acabar ya Vamos. Y listo Acabamos chachos. Lo hicimos. Bueno, amigos. Fue un poco difícil, pero logramos Bueno, chicos, esto fue todo, chicos Gracias por ver este video Dale like, suscríbase Si no vengan este video, por favor Ya quedó luego, vos no están viendo fácil Pero en el editor no me vean Otro, no, sí, sí, no, sí, no, sí, 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 sí És félix tecitarra á bó�를 úríos Hémie, prontóse lovelið Lilithari, múna í maður Því að þið erum Ég er að hafa hérna Lví að þessi Sigleif Sigleif Lví að regluna Lví að þau Lví að dem Svíkert Svíkert Altsón Altsón At Ví að Því að Ég er Gáls Þið Æ Þið Grig Sit Gracias.